Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Como os comenté anteriormente, tenía pensado hacer un vídeo en el que habláramos sobre los aspectos, sobre el aspecto psicológico en la enfermedad de Crohn Bueno, sí que es verdad que mi enfermedad es Crohn, pero este vídeo puede servir también para todo tipo de enfermedad inflamatoria intestinal Es decir, Crohn, colitis ulcerosa, colon irritable, celiaquía, etc. Pienso que puede ser muy interesante ya que el aspecto psicológico juega un papel súper importante para nuestro bienestar Entonces, pues bueno, creo que puede ser de gran ayuda para toda esta gente que estamos en esta situación Y bueno, desde este vídeo quiero dar mi opinión y además a partir de mi experiencia de cómo lo he vivido y demás Poder daros pues algunos tips o algunos consejos que os puedan ayudar a la hora de pues eso, ¿no? De aceptar y de poder sobrellevar mejor, cómo poder sobrellevar pues esta enfermedad, ¿no? Hay diferentes grados, diferentes tipos, pero sí que es verdad que casi todas van cogidas de la mano Tenemos casi siempre los mismos síntomas o muy parecidos Tenemos pues los mismos miedos, las mismas preocupaciones, ¿no? Entonces pues nada, espero que os sirva de ayuda y que os guste este vídeo Allá va Bueno, primero de todo yo creo que empezaría por describir un poco, ¿no? Qué es lo que podemos llegar a sentir cuando nos diagnostican esta enfermedad Pues bien, las primeras palabras con las que podemos describir, ¿no? O las primeras palabras que nos llegan a la mente cuando, tras el diagnóstico, ¿no? Son pues miedo, preocupación, frustración Entonces todo ello pues yo creo que deriva, ¿no? De pues de eso, del miedo a que me enfrento Es algo nuevo, no lo conozco Miedo también a recaídas, miedo a los brotes, a los dolores A los efectos secundarios de los medicamentos, por ejemplo Miedo a cómo va a ser ahora mi vida social Todo dependiendo del grado Hay gente que puede hacer pues vida más normal, entre comillas Y hay gente que está un poco más limitada, ¿no? A la hora de hacer vida social Pues por los síntomas o por dolores o por lo que sea, ¿no? Todos estos miedos de pues a eso, a los medicamentos, a las cirugías, etc. Una larga lista de miedos, ¿no? Que podemos encontrar Claro, todos, todos estos miedos como que generan eso Generan pues frustración, generan malestar, generan incertidumbre, ¿no? Entonces todo esto hace que la parte psicológica no se vea afectada Es muy normal sentirlo Ya que hay estudios, ¿no? Que dicen que es verdad que el mayor porcentaje de pacientes con estas enfermedades Suelen presentar pues depresión o ansiedad Que son como las alteraciones así psicológicas más comunes en estas enfermedades ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Miedos, frustraciones, no sabemos a qué nos va a pasar Te dicen que es una enfermedad crónica, que es para toda la vida ¿Cómo voy a estar yo así toda la vida? ¿Me voy a morir? ¿Voy a pasar el resto de mi vida en hospitales? ¿Con medicación? ¿Qué va a pasar? Claro, todo ello Todo esto es una carga emocional Es una carga psicológica gigante O sea, esto si no lo solucionamos O si no, pues eso, tomamos medidas para poder ¿Cómo decir? Pues eso, aceptar esta enfermedad y saberla llevar de la mejor manera posible Pues esto, pues tiene consecuencias pues negativas, ¿no? Para nuestro estado físico O sea, nuestro estado mental pero también físico Porque es como el pez que se muerde la cola Si nosotros no estamos bien físicamente Tampoco lo vamos a estar psicológicamente Y si no estamos bien psicológicamente Tampoco lo estaremos físicamente ¿Por qué? Porque está demostrado que, por ejemplo, el estrés influye Influye muchísimo en la respuesta inmune de la mucosa intestinal Es decir, nos afecta muchísimo el estrés ¿Y con esto a qué me refiero? Pues el estrés por el trabajo, el estrés por la familia El estrés por, yo que sé, problemas económicos que tengamos Un largo etcétera, ¿no? De preocupaciones, de cosas que nos generan ese estrés Y ese estrés juega un papel súper, súper importante Como desencadenante y agravante, ¿no? Bueno, y o agravante de los síntomas de esta enfermedad Y ya no es sólo el estrés de estas causas externas Sino que también puede ser el estrés a la propia enfermedad Es que ya os digo, es como un pez que se muerde la cola Porque ya el mismo estrés a la propia enfermedad Ya es un problema Por eso, ¿no? Porque, pues yo que sé, el miedo a eso Las recaídas, los brotes, las hospitalizaciones A las pruebas que nos van a hacer Entonces, eso ya está ahí Ese estrés ya está ahí desde un principio Pero entonces tenemos que conseguir, ¿no? Intentar, pues, pues eso Tener unas alternativas Unas estrategias Para poder afrontar todo esto Para eso, para hacer frente Pues a todas estas situaciones que nos aparezcan Si nosotros presentamos esa depresión Esa ansiedad Claro, todo esto, pues Influye en nuestra calidad de vida Influye en, pues, en nuestra enfermedad en sí Como os he comentado Y claro, trae repercusiones a nuestra calidad de vida Entonces, pues eso Como por ejemplo La incapacidad para trabajar El poder relacionarnos con otras personas Nuestra vida social Todo esto realmente afecta Afecta y mucho Todas estas alteraciones Dificultan, pues eso La calidad de vida del paciente De los que sufrimos estas enfermedades E influye en eso No también en nuestro estado de salud físico Es lo que os comentaba antes Debemos estar bien físicamente y psicológicamente Porque es un todo Es como Es como un puzzle, ¿no? Tenemos que unir todas las piezas Y tienen que estar todas unidas Para que todo vaya bien Si algo no funciona Si algo está roto Si algo va mal Ese puzzle no encaja Entonces, es por poneros un ejemplo, ¿no? Pero es así Es así Ya no hablamos solo de las enfermedades intestinales Sino en la vida en general Debemos tener salud física y salud mental Pero en estos casos Pues es mucho más importante Cuando recaemos Tenemos brotes Empeoramos, ¿no? ¿Eso qué conlleva? Un deterioro del estado de ánimo Es decir, nos sentimos más tristes Nos sentimos depresivos Nos sentimos apáticos O sea, no tenemos ganas de hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Porque nos vuelven otra vez Los miedos Las inseguridades Las preocupaciones Etcétera Considero que hay tres puntos súper importantes Primero es la adaptación a esa enfermedad Segundo, la aceptación Y tercero, el bienestar Cuando ya lo conseguimos Entonces, a partir de aquí Pues bueno Os voy a dar unos consejitos Y unos tips que a mí me han servido Que según mi experiencia Y todo lo que he vivido Pues me han ayudado A poder sobrellevar mejor esta enfermedad Es decir, a llegar a este punto De bienestar De sentirme bien De estar bien psicológicamente De no tener miedos De no comerme la cabeza Pensando, ostras Voy a recaer Ostras Tengo miedo a la prueba Que me van a hacer mañana Ostras Entonces, mi primer consejo Cuando Tras ser diagnosticados ¿Vale? Es que sobre todo Os apoyéis en vuestra familia Eso es principal Y eso es súper importante Para poder sobrellevar bien esta enfermedad El tener a tu familia a tu lado Amigos Lo que sea Sobre todo vuestra familia Es vuestro gran apoyo En mi caso Necesitaba siempre Un hombro En el que apoyarme En el que decir Pues mira Si hoy me apetece llorar Lloro Si me apetece contarte esto Mira Me siento así Me siento asá Tengo miedo a esto Tengo miedo al otro Entonces Ya no es El que te puedan aconsejar Sino solo el que te escuchen Que te escuchen Que te entiendan Que sientan una empatía hacia ti Que te comprendan Y que te sientas Pues eso Comprendido por los demás Ya es muchísimo Entonces yo En mi caso En amigos Está claro Está clarísimo Que os podéis apoyar Pero la familia Yo creo que es algo Que en mi caso Por lo menos Es lo que más me ha ayudado Porque son los que me han ayudado Ya que bueno Pues son los primeros Que quieren que estés bien Entonces eso Para mí Fue de gran ayuda El que eso El poder explicar Y explicar mis miedos Explicar mis dudas Explicar pues eso Cómo me sentía simplemente Y que ellos me demostraran Pues el cariño El apoyo La escucha Y la verdad es que eso Me ayudó muchísimo El segundo consejo Que os puedo dar Es que busquéis Ayuda psicológica De un profesional Pues eso Psicólogos A veces en los centros médicos Pues tienen también Su parte psicológica ¿No? En el que pues Trabajan psicólogos Especializados en estas enfermedades O por ejemplo Enfermeros o médicos Que pueden ayudarte Que si tienes dudas Puedes enviarles emails Puedes llamarles por teléfono No en todos los hospitales Ni centros médicos Pero en muchos sí En mi caso Sí que sí que se podía Entonces yo si tenía alguna duda De urgencia O lo que fuera Y no me podía acercar O lo que fuera Pues yo llamaba a mi enfermera Cada tantos pacientes ¿No? Una enfermera por ejemplo Lleva a un grupo de pacientes Otra enfermera Lleva pues a otros 10 Por ejemplo Por poner un ejemplo Entonces tú podías llamarla Consultarle tu duda Ella te la resolvía Y te decía Pues mira O si mira Si te va bien Y prefieres hablar Vente otro día Eso la verdad es que me fue súper bien Pero claro Es verdad que no en todos Los centros médicos lo hacen Pero los que tengáis la posibilidad De hacerlo Hacerlo porque va súper bien Simplemente por ya nada más Diagnosticaros Por informaros de todo Porque es lo principal El informarse Y saber exactamente Qué es esa enfermedad Qué riesgos Conlleva Qué medicamentos puedes tomar Cómo va a ser tu vida Etcétera ¿No? Todas las dudas que tengáis Va súper bien Para resolver todo esto Van genial Es decir Son como pues eso ¿No? Una ayuda psicológica Y orientativa A la hora de Pues de ser diagnosticado Al principio de la enfermedad Pues poderte guiar un poco Y decirte Pues mira Te va a pasar esto Esto no No hagas caso a esto Porque esto es mentira Es eso No ya solo informarte Sino también quitarte De Porque claro Se escuchan muchas cosas Pero muchas de ellas También no son reales Entonces ellos te dicen No, no Esto es real Esto es lo que va a pasar Esto es lo que no Esto es tu enfermedad Pasa esto 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 Como aclararte Aclararte E informarte Y saber Que es lo que tienes Y que conlleva ello Otro consejo Es el informaros Con fuentes fiables ¿No? Sean de donde sean Pero informaros De que es vuestra enfermedad Yo es lo primero que hice Y empecé a buscar Mucha información Pues eso A leer Informarme Vídeos Etcétera ¿No? Que me ayudaron Realmente Pues a conocer más Esta enfermedad Y así pues Poderme ayudar A ir yo Procesando Y aceptando Todo lo que me estaba pasando Luego otro consejo También es que Hay grupos de apoyo Por ejemplo ¿No? En internet Que pues Que ayudan Pues a eso ¿No? A poder dar tu opinión Consultar dudas Preguntarle a otras personas Sobre su experiencia Que ellos Ellos te comenten Y te expliquen Pues la suya Y así pues Poderos ayudar mutuamente Yo la verdad es que Al principio de mi enfermedad Si que utilicé Algún grupo de apoyo Fue poquito tiempo Pero me fue muy bien Porque es eso El compartir experiencias Y opiniones Y pues todo lo que se te pase Por la cabeza Con otras personas Que están en tu misma situación Va súper bien Porque te sientes Eso No te sientes solo Porque muchas veces Lo que genera eso También es eso Que te sientes solo Ostras Los demás no te entienden Los de tu alrededor Porque no están en tu situación Entonces sentirte Empatizar ¿No? Con otras personas Que están en tu misma situación Ya no solo que te ayuden a ti Sino tú también A ayudar a los demás La verdad es que Te hace sentir súper bien Y te ayuda muchísimo Y después pues nada Otros puntos así Más Básicos Pues eso La positividad ¿No? El sentirte El ser lo más positivo posible Y bueno También pues podéis Utilizar algunas técnicas De relajación Cuando os notéis Pues muy nerviosos Cuando os notéis Que tenéis Mucho estrés ¿No? Eso también va muy bien Pero bueno Eso yo no soy profesional Tampoco sería buscar Pues información sobre ello ¿No? Y bueno Nada más Ahora os dejaré En la cajita de información Y aquí Aquí os voy a apuntar Pues un grupo de apoyo Que se llama ACCU España ¿Vale? Yo os dejo por aquí El contacto Porque es un contacto directo Si queréis preguntarles Cualquier cosa Ellos os contestan ¿Vale? Os dejo por aquí El contacto Que es un email Y podéis preguntarles Cualquier cosa Y os dejo pues La web Por aquí ¿Vale? También De ACCU España Y nada más Espero que Os haya servido Mucho este vídeo Positividad Muchísima positividad Si tenéis cualquier duda Aquí estoy Os lo digo siempre Y muchísimo Ánimo y fuerza Para todas esas personas Que están en esta situación En una situación difícil Una situación Pues más grave ¿No? Pero pensar que De todo se sale De todo se sale Si tenemos La máxima positividad posible Necesitamos Nos tenemos que dar tiempo Tiempo Sobre todo Para reflexionar Para procesar Para aceptar esto Esta enfermedad Podemos perfectamente Sobre todo Pues eso He hecho este vídeo Para poder ayudaros Espero que os sirvan Estos mini consejillos Que os he dado Y pensar eso Podemos con todo Podemos con todo Simplemente Actitud Positividad Sé que a veces Es muy difícil Sobre todo Al principio Porque a mí me costó Mucho Pero lo conseguí Y lo he conseguido Y muchas de las Muchas personas Que están en estas situaciones Lo consiguen Pero buscar ayuda Si la necesitáis Buscarla No pasa absolutamente nada Por pedir ayuda Nada Muchas veces nos da miedo O nos da Como coraje El decir Ahora tengo que buscar Un psicólogo No pasa absolutamente nada Si lo necesitas Hazlo Porque es que es lo que te va a ayudar Es tu vida Y es tu bienestar Físico y emocional Y psíquico O sea Pensar eso Pensar en vosotros Pensar Que sois los únicos Que podéis trabajar en ello Vosotros Entonces os animo Muchísimo A eso A que sigáis adelante Muchísima fuerza Y para lo que necesitéis Aquí estoy ¿Vale? Bueno Un besazo a todos Y nos vemos a la próxima Chao